¿Cuánto eso irá? Pero bueno, sí que estoy aquí y he visto que ha subido la marea, apenas 3 horas. Se ha puesto alta, entonces pues nada, os he enseñado tanto con la marea baja cuando llegamos como con la marea alta. Vamos a estar atardeciendo, una escena espectacular, me voy a quitar de aquí para que veáis bien el monte Sándwiches. Y ya os lo digo, si podéis aguantar el tiempo suficiente como para ver los dos puntos de vista, marea alta, marea baja, pues hasta la próxima.